y empezamos con nuestra primera batalla chicos preparados preparados claro que sí a darla toda en el escenario exactamente me parece perfecto esa es la actitud me encanta entonces vámonos con rubén salicedo versus diana guerrero adicto a ti pero tú no me das nada soy como el perro que recoge las migajas acostumbrado a lo que sobra de tu mesa así me siento viviendo sin esperanza acostumbrado a lo que sobra de tu mesa así me siento viviendo sin esperanza te he mandado flores pero ya se marchitaron porque no las ha regado no comprendo la razón tú me las recibes y me das una sonrisa pero siempre estás deprisa porque usted me compasión amor tú me las recibes y me das una sonrisa pero siempre estás deprisa porque usted me compasión amor amor para mi valle de tensa y adicto a ti adicto a ti adicto a ti adicto a ti yo enamorado y tú no sabes de mí me tiembla todo cuando pasas frente a mí me tiembla todo porque yo no sé mentir me tiembla todo porque yo no sé mentir te he enamorado pero tú no me respondes hasta te han visto de la mano de otro hombre yo soy consciente que por mí no sientes nada pero mi corazón conserva la esperanza yo soy consciente que por mí no sientes nada pero mi corazón no pierde la esperanza te he mandado flores pero ya se marchitaron porque no las ha regado no comprendo la razón amor tú me las recibes y me das una sonrisa pero siempre estás deprisa por dios de mi compasión tú me las recibes y me das una sonrisa pero siempre estás deprisa por dios de mi compasión amor cantinero 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 sirvame otro trago por favor hoy quiero olvidar como sufría por su amor yo de verdad no entiendo perdí tantos momentos cantinero 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 sirvame otro trago por favor cantinero 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 увидеть el calor cantinero 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 del licor que hoy estoy bebiendo. Con una copa llena que me ahogue esta pena, que me saque del alma y de mi corazón, que ya no queda nada porque estar sufriendo, me la paso bebiendo solterazo y mejor, solo le pido adiós. Que mañana no te recuerde. Y salud por usted. Con una copa llena que me ahogue esta pena, que me saque del alma y de mi corazón, que ya no queda nada porque estar sufriendo, me la paso bebiendo solterazo y mejor, solo le pido adiós. Que mañana no te recuerde. A todos los artistas que quieras escuchar, mi bar el magazine te invita a disfrutar. Uy, que sabroso. TITAN PRODUCTION 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 Gracias por ver el video. Taquería Don Clemente, con el mejor gusto mexicano. Con el mejor gusto mexicano.